gloria al señor jesús aleluya más contentos los aplausos para cristo el señor lauda aplauda para cristo el salvador gloria 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 a dios más contento más alegre las palmas cristo vive gloria 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 a dios y él está aquí en su casa de oración iglesia pentecostal a cosecha amén salud en esta mañana a todos los presentes y todos los que nos ven por internet con la paz del señor jesús amén damos gracias a dios aquí estamos el día de hoy domingo 28 de mayo del año 2023 para predicar la palabra de dios y orar por todos los enfermos amén sean todos bienvenidos esta es la iglesia pentecostal a cosecha donde predicamos el evangelio del señor jesús para salvación de las almas como está escrito san marcos capítulo 16 versículo 15 ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado este será salvo más el que no creyera será condenado amén son dos lugares vida eterna con cristo jesús o condenación eterna con el diablo y sus ángeles y eso lo elegimos mientras nosotros tenemos vida aquí física en la tierra amén aquí decidimos a dónde queremos ir queremos ir para arriba debemos de creer en el evangelio del señor jesucristo amén obedecer su palabra perseverar hasta el fin para poder entrar a la vida eterna gloria al señor y a su nombre gracias a dios también hoy día domingo ya se realizó el bautismo de las aguas en chota muchos hermanos y hermanas han cumplido con la justicia de dios para salvación y vida eterna amén ya dentro de algunos momentos también nuestro pastor estará predicando la palabra de dios allí en chota administrando la cena del señor jesús para los hermanos miembros y también los que han pasado cena amén gloria al señor una gran multitud está congregada en la casa de dios y el próximo domingo si dios lo permite la cena del señor jesús aquí en chiclayo la sede nacional amén próximo domingo los hermanos miembros miembros colaboradores colaboradoras diáconos obreras pastores nos preparamos para la cena del señor jesús aquí en chiclayo y también en los anexos que siempre se realiza la cena ya su nombre y el domingo 11 de junio domingo 11 de junio que va a haber el bautismo en las aguas amén en chiclayo también va a haber bautismo donde muchos hermanos y hermanas que se han que están preparándose en escrito va a cumplir con la justicia de dios bautizándose en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y vamos a orar ya vamos a orar por la cena vamos a orar por el bautismo en las aguas vamos a orar por la salvación de las almas usted que nos visita este enfermo ore también cuente a dios su enfermedad dígale señor jesús ten misericordia perdóname señor mis pecados y sáname de todas mis dolencias amén oremos día conmigo gloria 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 dios gloria 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 dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, bendito Dios y Padre Celestial, mi alma te alaba Dios mío, mi alma te glorifica Señor, aquí estoy delante de tu presencia, te adoro en espíritu y en verdad, la gloria y la honra, la alabanza sea para ti Señor, Dios eterno y todopoderoso, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria Dios. Bendice la campaña el día de hoy, domingo Dios mío, la campaña impacto del poder de Dios, aleluya, 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 oro por las almas que han venido a congregarse, oro Señor por los hermanos y hermanas, también Señor los visitantes, nuevos convertidos, candidatos al bautismo, todos los que has traído Señor a este lugar, derrama bendición y vida eterna Dios mío, aleluya, todos orando, todos orando, diga gloria, gloria, gloria Dios. Gloria, gloria, gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios, bendice la iglesia pentecostal a cosecha aquí en la sede nacional, oro por tu siervo pastor Francisco Córdoba, bendice Señor, aleluya, ayúdalos Señor en este día, estará predicando tu palabra, administrando la cena, y gracias Señor por el bautismo, gracias Señor por las almas que se han bautizado en este día, Señor Jesús, aleluya, las encomendamos a ti Señor, gloria, gloria, gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios, bendice la cena el próximo domingo aquí en Chiclayo, el primer domingo del mes de, aleluya, del mes de junio, bautismo aquí en Chiclayo, Señor, Señor, la cena aquí en Chiclayo, y el segundo domingo, el once de junio, el bautismo en las aguas, Dios mío, oro por todos los hermanos y hermanas que se van a bautizar, ayúdalos Señor, ayúdalos Padres Santo, tráigalos a congregarse, te pido Señor, Señor, que confirmes el bautismo, prepara las aguas Señor, prepara Señor, aleluya, todo Señor, para que pueda realizarse un glorioso bautismo, un bautismo para salvación, un bautismo para vida eterna, Dios mío, gloria, 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 gloria Dios, gloria, 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 gloria Dios, gloria Dios, quema Señor Jesús, toda obra del diablo, todo género de demonios, todo espíritu de las tinieblas, demonio de engaño, de mentira, techo fuera, demonios en el nombre de Jesús, te atro, te reprendo, todo espíritu de enfermedades, dolencias, demonio de dengue, espíritu de brujería, hechicería, espíritu de malestar en el cuerpo, podolencia, picazón, comezón, techo fuera en el nombre de Jesús, sal demonio, salga Satanás, suelta las almas, la sangre de Cristo tiene poder, gloria, gloria, gloria a Dios, bendice a todos Señor en este día, derrama tu bendición Padre en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria al Señor, amén, todo de pie por favor, tome su asiento, de aquí en algún momento ya estaremos predicando la palabra de Dios, vamos a invitar al coro de hermanas jóvenes quienes en esta mañana van a cantar un himno para Dios, pasen las hermanas, pasen gloria al Señor, aleluya, cuantos están contentos en la casa de Dios, digan gloria a Dios, están contentos, hay uno que está triste, este enojado, ¿cómo se llama? el diablo, amén, él no gusta que usted venga a la iglesia a congregarse, él no gusta que usted le sirva a Dios, él no gusta cuando la persona hace algo para Dios, amén, gloria al Señor, a Dios le gusta que nosotros nos congreguemos, busquemos su rostro, leamos su palabra, gloria al Señor, hagamos lo bueno delante de la presencia de Dios, amén, de eso Dios se agrada, cuando uno hace lo bueno, cuando uno hace la voluntad del Señor, amén, ya su nombre, aleluya, ya tenemos ya, siguen pasando las hermanas, al coro de jóvenes quienes en esta mañana van a traer un himno para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y las recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús, adelante hermanos. Amén, Señor Jesús, el coro de hermanas jóvenes de la iglesia Pentecostal La Cosecha, saludamos a todos los presentes, ¡con la paz del Señor Jesús! En este día de campaña vamos a cantar a Dios, el himno que lleva por título, es Jesús el mejor amigo. Amén, Señor Jesús, 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 el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Amén. 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 de diferentes precios desde 11 soles en adelante amén, es muy importante que usted que quiera ser salvo, lea la palabra de Dios, cada vez que venga a la iglesia traiga su Biblia, amén pastor, pero no sé leer no hay problema usted puede también comprarse su Biblia y Dios le va a hacer le va a enseñar a leer, amén Dios le va a enseñar a leer su palabra, gloria al Señor no lo va a enseñar ningún profesor terrenal aquí en la tierra, si no le va a enseñar el profesor de los profesores amén el Dios dueño de la sabiduría aleluya porque Él es el sabio amén, Dios es el mejor sabio de todos los hombres, amén no hay otro mejor sabio aquí en la tierra que el Dios que hizo los cielos y la tierra con su sabiduría hizo la tierra el cielo, el mar con su sabiduría formó al hombre del polvo de la tierra y le hizo un ser viviente aleluya pues acaso el Señor formó al hombre ya Él lo hizo un ser viviente gloria al Señor aleluya Él formó al hombre dice la Biblia formó al hombre y lo hizo un ser viviente ¿quién vive? gloria al Señor hay que hablar conforme a la palabra de Dios ya porque a veces hablamos cosas que no están en la Biblia gloria al Señor la Biblia dice si alguno habla hable conforme te ha escrito en la palabra de Dios la Biblia dice que Dios formó al hombre ya del polvo de la tierra y lo hizo un ser viviente y a su nombre bueno vamos a leer la palabra de Dios ya encontraron la cita bíblica si leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice así bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordios el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el aila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra amén vamos ahora día conmigo gloria 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 al padre al hijo al espíritu santo dios eterno y todopoderoso creador del cielo y de la tierra mi alma te alaba señor aquí estoy en esta mañana para anunciar tu palabra dios mío dame entendimiento dame sabiduría de lo alto enséñame tu palabra señor enséñanos a todos que estamos aquí presentes a todos los que nos ven por internet y salva las almas dios mío liberta los que están cautivos por el diablo liberta señora las almas que están perdidas en el pecado tráelos a tus pies bendito dios y quema toda obra del diablo quema todo espíritu engañador toda obra de las tinieblas sal demonio salga en el nombre del señor jesús amén y amén tome su asiento por favor gloria al señor y cuantos van a dormir levanta su mano bien alto bien alto uno dos tres por allá por acá aleluya ya van a dormir a la casa del señor no se viene a dormir ya a la casa de dios venimos a escuchar palabra de dios palabra de vida eterna amén se duerme en la casa ya se duerme en su casa y gloria al señor después ya de que usted ha trabajado ha terminado un día cansado ya descansa se duerme ya gloria al señor pero a la casa de dios venimos a escuchar palabra de dios venimos a aprovechar lo mejor de nuestro tiempo amén a su nombre el diablo no quiere que usted escuche palabra de dios amén y para eso le pone a veces cansancio sueño a veces en el momento del mensaje la persona se aburre y comienza a gloria al señor a quedarse dormido aleluya cuando uno se queda dormido en el mensaje está gloria al señor perdiendo bendición de dios dejando caer la palabra de dios a tierra amén la biblia nos habla de samuel un grande profeta de dios que dios lo prosperó lo bendijo y dios caminaba con él ¿por qué? porque él no dejaba caer ninguna palabra de dios a tierra cuando dios le hablaba él estaba atento sus oídos a la palabra de dios y de esas personas dios se agrada cuando la persona escucha con atención la palabra de dios amén a su nombre y como premio cuando uno oye la palabra de dios va a recibir bendición si está enfermo va a recibir sanidad milagro de parte de dios amén ¿cuántos están enfermos en esta mañana? levante su mano ¿hay enfermos o no hay? si hay enfermos ya usted que está enfermo tenga fe escuche la palabra de dios con atención esta palabra es la que le va a sanar sus enfermedades amén esta palabra es medicina para el cuerpo y también para el alma aleluya y a su nombre aquí la palabra de dios nos habla en salmo 103 versículo 1 como su título dice alabanza por las bendiciones de dios amén quien escribe este salmo alguien sabe o no este salmo lo escribe el hombre de dios david amén quien era david el rey aleluya de israel amén gloria al señor el rey de israel él era david gloria al señor y david era un hombre de dios un hombre que tenía gloria al señor quien daba conforme al corazón de dios que por supuesto no era perfecto porque nadie en la tierra es perfecto ya pero siempre este hombre de dios trataba de aleluya humillarse delante de dios cuando algo malo cometía se humillaba pedía misericordia a dios y dios lo perdonaba y tenía mucho amor también amén tenía mucho amor aún para sus enemigos cuando saúl lo quería matar a david aleluya saúl lo perseguía de envidia aleluya y porque tenía envidia saúl de david porque dios lo había levantado a david como rey y saúl no estaba contento con eso dios lo había desechado a saúl porque porque él no obedeció dios le dio dos mandamientos y los dos mandamientos lo desobedeció aleluya y fue tan rápida su caída que gloria al señor que ya dios lo desechó aleluya y porque porque saúl no tenía amor dice la biblia que el amor cubrirá multitud de pecados y a su nombre hay que tener el amor de dios el amor hacia nuestro prójimo amén y a su nombre david david gloria al señor dios lo levantó lo ungió como rey y él aleluya trataba de andar conforme al pensamiento de dios aleluya y aquí escribe este salmos y dice bendice alma mía a jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre y a su nombre david sabía que tenía alma usted sabe que tiene alma o no sabe usted de repente usted es visitante usted no sabe que tiene alma nosotros somos cuerpo alma y espíritu amén recuerde somos cuerpo alma y espíritu aleluya el cuerpo ahora lo sentimos el alma no la sentimos ahora pero tenemos un alma amén que está dentro de nosotros el alma aleluya pero no la sentimos ahora cuando lo vamos a sentir el alma cuando la persona muere físicamente su alma sale ahí recién comienza a sentir el alma gloria al señor y todo lo que sembró aquí en la tierra ahí lo comienza a cosechar sembró arrepentimiento sembró frutos buenos va a cosechar vida eterna sembró frutos malos sembró pecado aleluya va a cosechar la condenación eterna a su nombre el alma sale cuando la persona muere y se va a una eternidad bien a la vida eterna con el señor jesús o bien a la condenación eterna con el diablo y sus ángeles a quemarse por toda la eternidad y a su nombre el cuerpo cuando la persona muere queda inerto ya no siente nada aleluya ese cuerpo ya no habla ya no camina ya no respira nada finalmente ese cuerpo se vuelve polvo amén porque del polvo somos donde leímos en el salmo ahí 103 versículo 14 dice porque él conoce nuestra condición quien conoce nuestra condición dios se acuerda de que somos polvo amén somos polvo pues del polvo eres dice el señor y al polvo vas a volver a su nombre y a su nombre gloria al señor entonces nosotros tenemos un alma y esa alma hay que procurar salvarla amén el alma la persona la mata con el pecado gloria al señor la biblia nos habla de muchos pecados cuando la persona practica tales cosas mata su alma y no hereda el reino de dios a su nombre y a su nombre usted de repente está haciendo lo malo delante de la presencia de dios con la ayuda del señor en este día vuelva hacia dios yo le va a perdonar sus pecados porque él es quien perdona todas nuestras iniquidades amén dios no te perdona el cura no te perdona el sacerdote la monja el papa no no te perdona el hombre el pastor no el pecado te perdona dios cuando uno viene a él y reconoce que ha hecho lo malo y le pide misericordia él es amplio en perdonar y a su nombre a su nombre bendice alma mía a jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre ahora usted que dirá jehová tiene alma o no jehová tendrá alma nosotros ya sabemos que tenemos alma ya y jehová nuestro creador el dios que hizo los cielos y la tierra tendrá alma o no ah si también tiene alma amén él habla él habla también su palabra acerca del alma que él tiene alma quiere ver con la biblia o no a ver vamos a meditar algo donde habla sobre que jehová tiene alma levítico habla su biblia capítulo 26 versículo 11 y a su nombre la biblia dice si alguno habla hable conforme está escrito en la palabra de dios hablamos que jehová tiene alma tenemos que tener una base en la biblia pues ya si no no podemos yo no le puedo decir que jehová tiene alma si en la biblia no me dice eso aleluya aquí hablamos basado en la palabra de dios amén levítico antiguo testamento capítulo 26 versículo 11 hay muchos pasajes algunos vamos a escudriñar ya conforme dios nos dirija ya su nombre levítico antiguo testamento capítulo 26 versículo 11 dice y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará quien está hablando aquí el mismo dios que hizo los cielos y la tierra amén está hablando en este capítulo 26 acerca de la obediencia cuando la persona obedece la palabra de dios va a tener bendiciones de parte de dios va a ser prosperado sus enemigos van a huir amén aleluya aleluya los enemigos del pueblo de dios van a ser derrotados cuando uno obedece la palabra de dios guarda los mandamientos del señor también dios promete que la chacra el campo el sembrío lo que la persona siembra dios le va a derramar grande bendición hasta que sobre abunde ya su nombre y también el señor promete darnos paz y seguridad entiende o no darnos paz y seguridad cuando la persona obedece su palabra guarda sus mandamientos aleluya a pesar muchas veces de que estamos de repente en estos tiempos viviendo en tiempos peligrosísimos tiempo de tanta maldad pero si estamos con cristo estamos seguros amén el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende el ángel de jehová acampa a nuestro alrededor cuando cuando nosotros le tememos a dios guardamos sus mandamientos el ángel de jehová siempre va a estar a nuestro lado algo nos quiere hacer el enemigo el ángel de jehová iba a estar peleando por nosotros amén a su nombre y jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entiende es lo que dice aquí también la palabra de dios que vamos a estar seguros entiende vamos a habitar seguros en vuestra tierra ya su nombre y luego dice en el versículo 11 dice y pondré mi morada en medio de vosotros oiga que tremendo pondré mi morada en otro pasaje dice pondré mi espíritu dentro de vosotros es lo mismo gloria o sea en otras palabras el señor promete estar con nosotros cuando nosotros obedecemos su palabra él va a estar con nosotros caminando con nosotros morando en nuestras vidas amén y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará aleluya que cosa lo que abomina el alma del señor el pecado amén el pecado es lo que causa abominación al alma de dios a su nombre más cuando nosotros nos apartamos del pecado el señor dice su palabra mi alma no os abominará ya su nombre vamos a leer en según en primera de samuel capítulo 2 versículo 35 aquí también nos habla acerca de que dios tiene alma aleluya primera de samuel capítulo 2 versículo 35 cuantos pueden decir gloria a dios cuando usted le preguntan dios tiene alma aquí está en la biblia pues ya puede tomar en cuenta estos pasajes que estamos leyendo basta con uno se lo aprende bien aleluya y lo derrota el enemigo ya los testigos de jehová adventistas también creo ellos no creen que nosotros tenemos alma que el hombre la mujer tiene alma ellos no creen ya gloria al señor ellos no creen en el alma también es la religión de los budistas tampoco tampoco no creen en el alma aleluya y a su nombre pero si dios habla del alma aleluya pero ellos no creen pues son incrédulos prefieren creer a lo que le enseña el hombre que le engaña que le miente antes de creer a dios que con su palabra te demuestra que si dios tiene alma y que nosotros también tenemos alma y a su nombre primera de samuel capítulo 2 versículo 35 dice y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días a su nombre que tremenda bendición que dios da cuando la persona le es fiel a dios amén cuando le es fiel a quien a dios señor dice aquí está hablando el señor y dice yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma hablando dios amén que haga conforme a mi corazón y mi alma gloria al señor y el señor también puede hablar así de nosotros cuando nosotros también obedecemos a él y hacemos conforme él nos dice en su palabra ya gloria al señor como dice la palabra de dios en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré dice el señor eso va a ser cuando cristo venga y arrebate su iglesia vamos a dar cuenta a dios aleluya y esas palabras vamos a escuchar todos los que nos vamos a salvar en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré pasa al gozo de tu señor a su nombre es la persona que se salva la persona que se salva la persona que persevera hasta el fin que le es fiel a dios en pruebas lucha dificultades ya pero sigue adelante gloria al señor se cae se vuelve a levantar con la ayuda de dios entiende no retrocede no vuelve atrás más el que retrocede el que vuelve atrás dice el señor mi alma no se agradará entiende o no aleluya al que retrocediere al que mirara atrás al que se volviera atrás dice el señor mi alma no se alegrará ya su nombre a su nombre yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme mi corazón y mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días y a su nombre y vamos al salmos capítulo 11 versículo 5 hay muchos pasajes sobre el que dios tiene alma para que usted sepa pues gloria al señor dicen salmos 11 5 jehová prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece así en su biblia o no jehová prueba al justo oiga el justo va a ser probado para ser salvo no es que nos vamos a salvar así nomás es justo todo pero no es que se va a salvar así nomás no jehová lo va a probar a ver a ver si es digno de entrar a la vida eterna vamos a ser probados como el oro dice la biblia para ser salvo no es fácil pero tampoco es imposible amén a su nombre si estamos con dios podemos ser salvo no estamos con dios pues lamentablemente nos vamos a perder entiende o no nos perdemos y a su nombre aleluya gloria al señor jehová prueba al justo dice el señor pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece la violencia no le pertenece a dios entiende o no la violencia no pertenece a dios el malo dice la biblia que el malo es aquella persona que se olvida de dios ya los malos serán trasladados al seol todas las gentes que se olvidan de de dios hay mucha gente que se olvida de dios no sabe que hay un dios que está en los cielos que lo está mirando las 24 horas del día nunca le busca nunca ora nunca lee su palabra nunca viene a la casa del señor a congregarse es el malo el que no le interesa las cosas de dios mal le interesa las cosas de este mundo las cosas pasajeras la diversión las borracheras le interesa el pecado pero menos le interesa el buscar a dios a su nombre es aquella persona que se olvida de dios aleluya pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece ya su nombre su alma los el alma de quien de jehová entiendo ya su nombre un versículo más ya un versículo más isaías capítulo 42 versículo 1 a ver que dice aquí mi siervo yo le sostendré tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones está escuchando o no nuevamente hablando aquí del alma de jehová del alma de dios dice he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento y sabe usted quien es este siervo de jehová este siervo de jehová es nuestro señor jesucristo en quien el alma de dios tenía contentamiento cuando jesús se bautizó ahí se oyó la voz del padre ya que dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír a su nombre dios se agradó del señor jesucristo amén su alma de dios su alma del padre tenía contentamiento en su hijo ya su nombre y jesús tenía alma o no también tenía alma jesús también él habla también acerca de su alma él habla cuando él estaba haciendo la oración ahí en Getsemaní él estaba muy triste por todas las cosas que iba a pasar ya por todas las cosas que iba a padecer el sufrimiento lo que le iban a hacer los hombres y todo eso el señor jesús tenía que pasar para que se cumpla la escritura y por medio de ese sufrimiento de la crucificación y la resurrección el señor jesús traiga salvación para toda la humanidad y a su nombre y el señor jesús habla en su oración se dirige ante el padre le dices padre mi alma está angustiada aleluya a ver vamos a corroborar con la biblia abra su biblia san mateo capítulo 26 versículo 38 aleluya el señor jesús también habla acerca del alma habla acerca de su alma amén san mateo capítulo 26 versículo 38 dice entonces jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velar conmigo está en su biblia o no mi alma está muy triste señor jesús él sabía que tenía alma dios tiene alma y nosotros tenemos alma amén y el señor nos dice a nosotros que el alma que pecare esa morirá ese que el 18 alma que pecare esa morirá lamentablemente y el único que le puede dar vida al alma que está muerta en delitos y pecados se llama jesucristo amén él le da vida a su alma lo que dice san juan 5 24 de cierto de cierto os digo el que en mí cree aleluya de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida que cosa pasa de muerte a vida su alma a su nombre nuestras almas son las que pasan de muerte a vida y a su nombre volvemos al salmo 103 entonces ya sabemos ya hemos hablado algo acerca del alma amén recuerden nosotros tenemos un alma y hay que procurar a salvarla hay que alimentarla con esta palabra sabemos también que dios tiene alma para que nadie le engañe ya sabemos que jesucristo el hijo de dios el habla acerca del alma a su nombre y cuando vengan los testigos de jehová tocarle la puerta de su casa usted no lo reciba sepa que esas personas no creen en el alma esas personas niegan esas cosas amén gloria al señor los testigos de jehová no creen en el infierno dice que el infierno no existe y la biblia habla acerca del infierno aleluya y ahí se van a ir todo aquel que que es incrédulo a la palabra de dios y a su nombre dios dice algo y el hombre te dice otra cosa y te hace errar te hace te engaña te hace caer en una falsa creencia en dios y a su nombre salmo 103 verso 1 dice bendice alma mía a jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre y en esta mañana podemos bendecir también a dios o no a ver levanta su mano y diga bendice a todos todos bendice alma mía a jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre eso es lo que hacía el salmista david y eso es lo que le enseñamos también aquí en iglesia pentecostal a cosecha aprender lo bueno imitar lo bueno bendecir a dios amén a su nombre cada vez que usted se acuerda por ahí en el campo de repente en su casa puede también hacerlo bendice alma mía a jehová puede decir eso y bendiga todo mi ser su santo nombre gloria al señor está haciendo por ahí algo en vez que el diablo te llene tu pensamiento de malos pensamientos pecado contra tu prójimo cosas mejor bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre a su nombre y el diablo le van a faltar patas para correr va a tener que huir entiende porque ahí usted se está sometiendo a dios ya haciendo la voluntad de dios resistiéndolo al diablo y dice el señor el diablo va a huir de vosotros y a su nombre a su nombre versículo 2 dice bendice alma mía a jehová y no olvides ninguno de sus beneficios cuando uno agrada a dios busca a dios dios nos va a colmar de muchos beneficios de muchas bendiciones usted escucha aquí que viene a la iglesia mucha gente y da su testimonio pastor yo no tenía trabajo ahora yo tengo trabajo quien se lo dio dios entiende o no cuando cuando la persona comienza a buscar a dios hace algo para dios comienza a agradarle a dios dios comienza a bendecirlo con bendición hasta que sobre abunde otros vienen aleluya gloria al señor que sus herramientas de trabajo se le para malogrando pero cuando buscan a dios dios gloria al señor reprende ese demonio que está ahí destruyendo sus herramientas de trabajo poniendo alguna cosa y para que se malore y comienza la persona a trabajar normal eso es un beneficio que dios te da o no son beneficios que dios nos da ya su nombre tiene su chacra tiene su terreno dios lo guarda mucho más cuantos testimonios ahora en estas lluvias que han habido personas hermanos y hermanas que han hecho votos con dios que han confiado en dios sus terrenos no les ha pasado nada sus sembríos que tenían ahí ya para sembrar para perdón para cosechar ya estaba a punto de cosechar pero no les ha pasado nada el agua ha pasado por otro lado pero no les ha tocado su sembrío no les ha malogrado su cosecha y han sembrado y han tenido bendición de dios esos son beneficios de dios o no son grandes beneficios que dios nos da aparte de los milagros entiende o no aparte de la vida eterna que cristo nos ofrece gratuitamente que es el beneficio más grande que el hombre y la mujer pueda obtener de parte de dios el regalo la vida eterna con cristo jesús ya su nombre y el señor no dice bendice alma mía jehová y no olvides no olvides ninguno de sus beneficios no olvides amén gloria al señor el señor quiere que siempre nosotros recordemos como el señor nos bendice de una manera de otra manera amén y no olvidar de sus beneficios muchas veces la gente la persona recibe beneficios de parte de dios pero de ahí se olvida y no solamente se olvida sino que comienza a hablar mal de dios mal de su obra mal de donde la iglesia pentecostal acodecha donde dios le está bendiciendo donde dios le ha sanado donde dios ha hecho un grande milagro en su vida comienza a hablar mal aleluya eso es ser un mal agradecido de dios entiende o no el único mal agradecido quien es el diablo el diablo es un ser mal agradecido con dios su creador y el creador nuestro también entienden no dios no creó al diablo dios creó un ángel muy bello muy hermoso un querubín y lo puso en un lugar muy hermoso para que alabe adore glorifique el nombre del dios que vive por los siglos de los siglos y a su nombre él estaba en un lugar en el huerto del edén en el edén en un lugar con piedras preciosas tenía muchos instrumentos a su disposición para la alabanza para dios aleluya pero el mal agradecido gloria al señor le entró enaltecimiento le entró orgullo le entró vanagloria y comenzó a robarle la gloria a dios tenga cuidado con estos pecados que son los pecados del diablo el enaltecimiento como la persona se enaltece aquí en su corazón pues entiéndenos se enaltece aleluya se llena de vanagloria quiere recibir gloria como si fuera a dios quiere que le aplauda entienden como si fuera dios gloria al señor aquí por si acaso cuando usted da palmas usted no lo da ni para el pastor ni para el hermano ni para la hermana lo da para dios lo damos para dios entiende o no entiende usted da palmas usted que escucha fuertes aplausos para cristo jesús entiende para quien es los aplausos para cristo jesús y le podemos dar un fuerte aplauso en esta hora o no a ver a ver aplauda aplauda con gozo aplauda por el señor y hágalo con alegría porque es para dios pues no lo está aplaudiendo al pastor al hermano no estamos alabando aplaudiendo para el dios para el dios que hizo los cielos y la tierra aleluya ya su nombre entonces el diablo se le llenó su corazón de enaltecimiento y vanagloria por eso usted cuando alguien por ahí le diga fuerte aplauso para julano de tal no no aplauda fuerte aplauso para por el cumpleaños de tal persona no aplauda ya aplauda para dios sí pero para el hombre no para dios sí podemos aplaudir entienden pero para el hombre mortal no pues los políticos cuando hacen sus mítines cuando hacen por ahí sus propagandes están por ahí por la haciendo sus mítines gloria al señor ahí les gusta que les aplaudan la gente le aplaude al mortal le aplaude al mentiroso aleluya y después de poner su confianza en el mentiroso en el mortal de ahí está lleno de ira de enojo y reclamando ¿por qué? porque aquel mortal por quien votó por quien creyó todas sus promesas que le hizo lo defraudó gloria al señor no le cumplió aleluya llegó al poder y no cumplió nada de lo que dijo ya su nombre oiga el hombre es mentiroso dios es veraz entiéndonos aleluya el presidente que que está preso ahora que prometió que inmediatamente que entraba al gobierno lo primero que iba a hacer era su sueldo iba a cobrar como un profesor algo así ya y que hizo hizo eso no no hizo desde ahí mentiroso un mentiroso aleluya ya su nombre aparte de muchas cosas que prometió aleluya el hombre te promete muchas cosas pero si no pone a dios como su ayudador esas promesas son vanas y las personas que creen están creyendo en falsas promesas en promesas vanas en promesas que se las lleva el viento ya su nombre para que no sean promesas vanas que se los lleve el viento uno debe de confiar en dios poner como su como su ayudador al dios de israel al dios de jacob con la ayuda del señor lo vamos a hacer con la ayuda del señor lo vamos a lograr entiende o no si ponemos a dios como nuestro ayudador en alguna cosa que queramos hacer el nos va a ayudar entiende o no nos apoyamos en nuestras propias fuerzas lamentablemente no vamos a lograr nada 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 ya su nombre ya su nombre entonces el diablo es el ser mal agradecido entienden eso usted lo puede leer en Ezequiel capítulo 28 versículo 13 ahí está quien era antes de ser diablo era un querubín también en Isaías capítulo 14 versículo 12 ahí también está su pecado gloria al señor no solamente se contentó con recibir gloria no solamente se enalteció su corazón sino que quiso algo quiso algo más quiso ser igual a Dios oiga que terrible quiso ser igual a Dios y también sentarse ahí al lado del a los lados del norte donde está el trono de Dios y ser semejante igual al altísimo y a su nombre eso estaba dentro de su pensamiento gloria al señor y no y no solamente pensó sino que lo hizo comenzó a dirigirse comenzó a irse con los ángeles que ya había contaminado que estaban al servicio de Dios aleluya para la alabanza a Dios pero él los había contaminado con esa idea los había contaminado y fueron para a pelear contra Dios gloria al señor y dice la biblia que hubo una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles de parte de Dios y el dragón y sus ángeles de parte del otro lado porque ahí ya no dice ya un querubín hermoso que peleaba porque este querubín el primer castigo que le cayó fue en convertirse en un dragón ese es el primer castigo Dios de su mismo cuerpo sacó fuego dice la biblia entiende eso lo dice la palabra de Dios sacó fuego aleluya a ver abra su biblia vamos a ver vamos a leer en Ezequiel gloria al señor y a su nombre capítulo 28 versículo 13 en adelante aleluya hay que ser más agradecidos de Dios ya y mucho más si Dios y Dios nos sana Dios nos bendice Dios nos prospera que prueba van a ver lucha van a venir pero por eso pues no uno no debe de ser mal agradecido de Dios que nos colma de bendiciones y nos da su ayuda cuando nosotros le buscamos a él dicen Ezequiel capítulo 28 versículo 13 en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de corneriza topacio jaspe crisólito berilo ionice de zafiro carbuncle esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación tu querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad escuchándonos a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren a ti ya su nombre él se confió en su hermosura aleluya y ahí le viene el problema pues se confió en su hermosura no dijo yo soy muy hermoso no hay otro como yo hermoso yo puedo hacer lo que quiera ya tenga cuidado con eso tenga cuidado porque es el pecado del diablo ya pecado del diablo gloria y muchas veces el diablo también utiliza así al hombre a la mujer aleluya para hacerte así cosas gloria al señor y hacerte caer en el error sacarte del camino de dios robarte la bendición de dios que dios tiene ya su nombre a causa de la multitud de tus contrataciones versículo 17 dice se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura aleluya corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor se corrompió quiso hacer lo que quiera ya no se sujetó al superior quien era su superior dios entiéndonos dios ya no quiso sujetarse a dios en otras palabras porque causa por su hermosura por su sabiduría que tenía sepa que sin dios no somos nada alguna sabiduría alguna hermosura es porque dios lo permite así pero sin dios no somos nada de un momento a otro dios esa hermosura te puede cambiarla por un aspecto horrible feo entiéndonos ya su nombre tenga cuidado se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti ya su nombre yo te arrojaré por tierra le dice el señor y te pondré delante de los reyes para que miren en ti por eso como están los reyes como están las naciones entiende dice la biblia que el mundo entero está bajo el maligno y comenzando desde las autoridades por eso que las autoridades hacen todas estas cosas injusticias sobornos y tanta maldad crímenes guerras guerras de donde vienen las guerras de las propias autoridades que no se entienden que cada uno busca su propia conveniencia cada uno busca gloria al señor el favor y no su favor de cada uno y no el favor de todos y a su nombre amador de sí mismo antes que Dios dice la biblia gloria al señor por eso que así está la tierra pues lamentablemente ¿por qué? porque por esta palabra que dice yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti a su nombre y así están los reyes mirándolo haciendo las obras del diablo entiendo esta autoridad quieres ser salvo quieres recibir una buena recompensa quieres tener vida eterna no mires al diablo ya mira a Dios ponga su confianza en Dios ponga como su leador a Dios y reconozcalo en todos sus caminos reconozcalo primeramente al Dios que nos da la vida que nos bendice el creador del cielo y de la tierra reconozcalo que Dios es quien lo ha puesto ahí como autoridad para que haga lo bueno para que haga justicia y para que se humille delante de Dios y a su nombre a su nombre versículo 18 aquí está lo que le estaba hablando que Dios mismo sacó fuego de este querubín con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran está sin su biblia o no yo pues dice Dios saqué fuego de en medio de o sea del mismo de ese mismo querubín cuando se rebeló contra Dios Dios mismo de él mismo sacó fuego oiga Dios puede hacer muchas cosas que nosotros ni nos imaginamos cosas imposibles y lógicas para el ser humano para la mente humana pero para Dios no ya para Dios no por eso no hay que dudar del poder de Dios oye un hermano me dice entra un poco triste me dice pastor me fui a hacer una visita al hospital que me enviaron a predicar a orar por un enfermo ya el pastor el enfermo ya no tiene más sanidad me dice gloria al Señor un hombre de Dios no habla eso entiende o no un hombre de Dios no habla eso no canta derrota un hombre de Dios es un hombre de fe entiende o no triste el hombre de Dios decía ya pastor el hombre ya la persona ya no tiene más sanidad ya no se sana dice aleluya no uno como cristiano no habla así entiende o no está bien de repente fue él le habló la palabra de Dios de repente estaba inconsciente al borde de la muerte hasta muerto puede haber estado de repente ya pero nunca uno habla una palabra negativa pues gloria al Señor aleluya fui preguí que la palabra de Dios hice la oración y ahí quedó entiéndanos a la voluntad de Dios así uno puede hablar o si se sanó después de la oración quedó sano y curado recibió parcial después de la oración quedó mejor entiende o no pero nunca pues se habla una palabra negativa ya el pastor nunca se va a recuperar a esa persona no así no se habla ya que más quiere el diablo pues creo que en vez de llevarle fe le llevó creo duda desesperanza no nosotros llevamos esperanza entiende o no primeramente la esperanza de salvación esperanza de vida eterna y esperanza para aquel que está enfermo si cree en el Señor Jesucristo la familia también cree el Señor sana a su familiar hace un grande milagro entiende o no esa esperanza nosotros lo llevamos no esperanza de duda no esperanza de ya no ya ahí queda ya no no nosotros llevamos esperanza de fe amén esperanza de salvación esperanza de vida eterna salvo salvo que Dios te ordene algo te diga algo ya pero vas por el orden de Dios lo que pasó con Ezequías cuando Dios le envió a Ezequías anda y dile a Ezequías que vas a morir y no vas a vivir esa es otra cosa pues ahí a Dios te está enviando entiende o no vas a morir y no vas a vivir esa es otra cosa pero sin embargo este Ezequías se humilló delante de Dios reconoció sus faltas sus errores vio se examinó sus caminos como estaba y dijo Señor he andado en verdad y con íntegro corazón y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro y Dios vio su humillación y luego le envía al hombre de Dios nuevamente con la esperanza anda nuevamente a su casa y dile que he oído su oración y he visto sus lágrimas y aquí yo le añado 15 años más de vida y a su nombre ese es Dios cuando uno se humilla cuando uno reconoce Él te da esperanza de vida no solamente vida aquí en la tierra sino esperanza de vida eterna y a su nombre a su nombre dice la palabra de Dios versículo 19 todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser ese es el diablo ya se maravillarán ¿por qué? por las cosas terribles ¿qué hace? el diablo ha venido para matar hurtar destruir hacer todos los malos ¿sí o no? y cada día la maldad más y más donde la gente aleluya no sabe ni qué hacer y ¿quién lo hace y todas esas cosas? el diablo se maravilla no por las cosas buenas sino por las cosas malas que hace las cosas terribles asesinatos secuestros robos homicidios y tanta maldad y a su nombre espanto será le dice el Señor pero no era un querubín no era que quería ser igual a Dios que ya aleluya ahí se dio cuenta pues que él no es más que Dios Dios en un momento lo puede destruir y lo que era de que el querubín hermoso luego era espanto espanto serás y para siempre dejarás de ser le dice el Señor y a su nombre hay que tener cuidado ya con el enaltecimiento gloria al Señor es el pecado del diablo el diablo antes de ser diablo era un querubín lleno de bendiciones que bendiciones tan preciosas que tenía que bendiciones tan hermosas pero mire como las perdió por mal agradecido por ingrato por rebelde a su nombre por eso nosotros no hay que ser rebeldes con nuestro Dios y a él nos colma de algún beneficio de alguna bendición hay que serle agradecidos entiendo gracias Señor por esta bendición gracias Señor porque no soy digno soy pecador Señor pero te doy gracias porque tú eres grande en amor grande en misericordia y me das tus bendiciones aleluya y a su nombre versículo 3 dice de Salmos capítulo 103 Él es quien perdona todas tus iniquidades quien perdona el pecado Dios Dios es el que perdona todas nuestras iniquidades oiga y cuando cuando Él perdona Él perdona de verdad pues no es como el hombre a veces el hombre te perdona un momento de ahí más tarde se acuerda de nuevo y de nuevo aleluya se acuerda no perdona bien ya perdona medios y cuando uno guarda raíz de amargura en su corazón gloria al Señor eso es muy peligroso entiende porque puede venir Cristo está con raíz de amargura ya y por eso muchos aleluya un día van a estar sufriendo las consecuencias y a su nombre cuando uno tiene raíz de amargura es un estorbo para nuestra oración entienden la persona ahora ahora pero si está enemistado con su prójimo tiene raíz de amargura su oración no llega hasta que se ponga cuenta con su prójimo y se ponga cuenta con Dios a su nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias está en pecado el Señor es quien nos perdona estamos enfermos el Señor es quien nos sana amén el Señor Jesucristo dice yo no he venido por los sanos sino por los enfermos yo no he venido por los justos sino por los pecadores para aquel que está enfermo del cuerpo físico sea sanado y el que está enfermo del alma está en pecado alcance sanidad para su alma el perdón de Dios a su nombre verso 4 dice el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia ya el que rescata del hoyo tu vida muchas veces nuestros enemigos hacen hoyo para ahí nosotros caernos ya hoy hoyo hace limpio el que no conoce a Dios o sea le arma una trampa ya para que se caiga esa persona gloria al Señor pero quien puede rescatar del hoyo nuestras vidas Dios ya y en el hoyo que hizo limpio ahí va a caer lamentablemente eso lo dice la palabra de Dios y a su nombre a ver abra su Biblia en Salmos 7 7 15 a ver si está por acá aleluya y a su nombre salmos capítulo 7 versículo 15 escuche lo que dice acá pozo acabado y lo ahondado y en el hoyo que hizo caerá le leemos desde el versículo 9 para entender fenezca ahora la maldad de los iniquos más establece tú al justo porque el Dios justo prueba la mente y el corazón mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días está sin su Biblia o no Dios está irado con el impío si no se arrepiente él afilará su espada armado ya tiene su arco y lo ha preparado así mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardiente aquí el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño pozo acabado y lo ahondado y en el hoyo que hizo caerá está sin su Biblia o no por eso hay que confiar en Dios y no hay que preocuparse de repente por ahí nosotros tenemos enemigos que cavan así pozos cavan hoyos ya pero si estamos con Dios Dios nos va a ayudar nos va a librar nos va a sacar del hoyo amén y en ese hoyo que hizo el impío ahí va a caer él y eternamente para siempre y a su nombre hay muchos falsos profetas ahora también en estos tiempos engañadores el Señor dice que son ciegos y guías de ciegos y si un ciego guiare a otro ciego que va a pasar ambos van a caer en el hoyo por eso usted no escucha cualquier predicador usted no escuche a cualquier falso a cualquier persona claro el falso profeta no te va a decir yo soy falso profeta ni en sueños entiendo el falso profeta no te va a decir yo soy falso profeta no aleluya no pero por sus frutos se conoce el árbol pues ya ahora hay tantas iglesias tantas denominaciones una otra denominación una otra denominación y algunos que se separan peleando entre ellos aleluya gloria al Señor que hablan de Dios pero por sus frutos se ve pues aleluya por sus frutos los conoceréis dice el Señor si son verdaderamente si son verdaderamente de Dios o no son de Dios y a su nombre y aquí nosotros como siervos de Dios que somos le recomendamos le aconsejamos en el nombre del Señor que usted que quiere ser salvo no tenga comezón de oír no escucha cualquier predicador cuide su salvación amén el veneno espiritual entra por acá por los oídos y si usted se deja guiar por otro ciego va a caer en el hoyo y Dios no quiere que usted caiga en el hoyo y si usted ya está en el hoyo de repente usted es de otra iglesia pero Dios lo ha traído a este lugar el Señor lo puede sacar del hoyo ya así como dice el salmos el es quien saca del hoyo nuestras vidas pero que es lo que debe de hacer olvidarse de todo lo que aprendió en su anterior iglesia usted viene de otra denominación de repente adventistas mormones sabáticos testigo de Jehová movimiento misionero asamblea de Dios Dios es amor tiene que olvidarse totalmente de todas sus costumbres de ese lugar si no mejor que dice allí donde está entiende o no aleluya aquí no estamos tanto buscando personas que ya dicen que son justos que ya conocen a Dios no no aquí nosotros más preferimos que vengan los que no conocen a Dios los católicos los ateos porque porque cuando ellos se convierten se convierten de verdad Cristo pues no causan tantos problemas como cuando se convierte una persona de otra congregación viene acá pero no olvida sus levaduras sus doctrinas que le enseñaron ahí y quiere venir aquí a la iglesia pentecostal la cosecha con su vieja levadura aquí no es bienvenido eso amén y a su nombre viejas levaduras no recibimos amén límpiese totalmente si quiere usted venir acá quiere ser salvo quiere pertenecer a la iglesia pentecostal la cosecha tiene que limpiarse de toda la vieja levadura no pongas parche nuevo dice el señor en rotura vieja porque va a ser peor y así es pues es peor entiende o no es peor aleluya porque porque aquí le va a ir mal a Lima la otra vez llegó una persona una mujer era de movimiento misionero si no me equivoco o de Dios de Zamor una de las dos iglesias ya y que y ya era miembro ya se había bautizado todo estaba pasando cena pero pero que pasaba comenzaba ahí a querer enseñar a los hermanos ahí decía que porque ustedes hermanos no hacen no piden los votos cuando van a orar por los enfermos Dios es amor creo que era porque eso hacen eso ellos hacen así que te piden dinero para orarte si no no te ora piden dinero para decirte te vas da tanta cantidad de dinero para orarte y te vas a sanar y al final no se sana nada y la persona ya dio el dinero gloria al señor y son estafadores y mentirosos y a su nombre y quería que su doctrina que estaba en su iglesia anterior también lo apliquen aquí una doctrina extraña entiende o no y insistía se ponía a gritar a los hermanos finalmente fue expulsada de la iglesia fuera de acá aleluya quien no va a venir a enseñar doctrinas cerradas menos una mujer la mujer dice la biblia debe de estar en silencio y a su nombre no permito a la mujer hablar en las congregaciones gloria al señor y la biblia habla para este tipo de personas que son mujercías que siempre andan buscando la verdad pero nunca la hayan así hay mujercías ahora y muchas predican ya y estoy lleno del espíritu santo y si predican 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 hasta iglesias tienen aleluya gloria al señor y se llaman pastoras muchas veces y a veces andan hasta con pantalón bien pintadas con aretes collares prácticamente la misma Jezabel y a su nombre y a su nombre no eso no se permite aquí en iglesia pentecostal a cosecha ya aquí nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios donde la persona quiere obedecer la palabra de Dios pertenecer a esta iglesia debe de sujetarse a la palabra de Dios y a su nombre y a su nombre por eso le recomendamos no tenga oídos no tenga comezón de oír ya no tenga comezón de oír cuide sus oídos usted escuche la palabra de Dios en la iglesia pentecostal a cosecha donde usted está viendo las señales los milagros donde se le habla conforme a la Biblia entiendo y usted crea la palabra de Dios y escuche la palabra de Dios de su iglesia donde le hablan conforme a la Biblia donde no le hablan conforme a la Biblia donde ve que vive en contra la palabra de Dios no escuche ya no escuche cualquier predicador y usted que viene de otra iglesia límpiese de toda la vieja levadura si es que quiere pertenecer a esta iglesia si no mejor en su iglesia está tranquilo ciegos y guías de ciegos si un ciego guía a otro ciego ambos van a caer en el hoyo ya su nombre ya su nombre aquí no andamos como ciegos aquí andamos con la luz de Jesucristo amén aquí andamos en la luz de Jesucristo y por eso dice la Biblia que muchos no quieren venir a la luz porque porque sus obras son malas aleluya porque en la luz sus obras van a ser descubiertas quiéralos o no andamos en la luz todo lo que hacemos va a ser descubiertos y a su nombre si o no porque nada hay oculto pues nada hay oculto entiende nada hay oculto que no haya de ser descubierto dice el Señor y a su nombre usted quiere andar en la luz que se llama Jesucristo venga a la luz ya él le va a alumbrar su camino para que usted no ande en tinieblas y vaya a ir al abismo se vaya a perder lo bueno cuando andamos en tinieblas perdón lo bueno cuando andamos en la luz es que nos salvamos es lo bueno ya que todo lo que hacemos muchas veces va a salir si pero nos salvamos entiendo o no el que anda en tinieblas pues hace lo que quiera finalmente va a terminar en el hoyo en el abismo en la condenación eterna y a su nombre Salmo 103 versículo 4 dice el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia y a su nombre a su nombre versículo 13 dice como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda que somos polvos usted que es un padre de familia tiene sus hijos aleluya tenemos nuestros hijos aleluya cuando algo mal lo hace nosotros nos compadecemos así nomás tratamos de orientarlo corregirlo con tranquilidad si o no ya y mucho más cuando el hijo de repente hizo de repente alguna cosa que no debía pero se humilla viene y te pide perdón perdóname papá por lo que he hecho usted se compadece y lo perdona o no así es Dios también con nosotros hacemos algo de repente malo pero cuando venimos nosotros nos humillamos delante de él él es compasivo bueno es Jehová y compasivo aleluya y a su nombre como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda que somos polvo usted tiene sus hijos ya usted conoce cómo son sus hijos de repente algunos son más tranquilos otros son más terribles de repente aleluya ya usted conoce la condición cada hijo es diferente muchas veces si o no usted los conoce ya igual es Dios pero él conoce nuestra condición él nos conoce a cada uno nuestras debilidades y dice porque él conoce nuestra condición y se acuerda que somos del polvo a su nombre el hombre es como la hierba aleluya el hombre como la hierba son sus días ¿cómo es la hierba? ¿usted sabe o no? un día está y al otro día ya no ¿cómo es la flor? ¿conoce usted la flor o no? hoy está la flor mañana ya no hay flor así lo dice la Biblia no lo digo yo dice el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más así es la flor así son las plantas muchas veces hoy están floreando que hermosas y ya mañana ya ya no hay floria aleluya ya su nombre más versículo 17 la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los la misericordia de Jehová es grande y es para siempre ya desde la eternidad hasta la eternidad y esa misericordia nosotros podemos encontrarla en el Señor Jesucristo amén cuando venimos a él de repente hayamos hecho lo malo pecado contra Dios pero la misericordia de Dios está extendida sobre la tierra para salvar versículo 18 dice sobre los que guardan su pacto oiga los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por y quien nos ayuda a poner por obra los mandamientos de Dios Dios mismo nos ayuda ya para eso hay que orar Señor ayúdame a guardar tus mandamientos de repente tiene alguna debilidad por ahí de repente a muchos el diablo lo traga con la ira con el enojo impaciencia malos pensamientos y a eso constantemente el diablo lo ataca por esa manera que lo que debe hacer orar al Señor pedir al Señor misericordia ayúdame Señor mira este pecado me domina no puedo Señor ten misericordia ayúdame y Dios lo va a ayudar y ya en su oración ayúdame si acuerda Señor ayúdame a guardar tu palabra y Dios lo va a ayudar a su nombre sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra usted que no visita la casa el Señor de repente todavía no ha aceptado a Cristo en esta mañana acéptelo ya recibelo en su vida entregue su vida a Cristo salga del error de la mentira ha practicado lo malo el Señor lo puede perdonar en esta mañana pero entregue su vida a Cristo recibalo Jesús en su vida ya si algún hermano de repente ha fallado hay que ponernos a cuenta con Dios reconciliarnos con Dios el Señor en su palabra reconciliados hoy con Dios amén todos de pie vamos a dar gracias a Dios por su palabra todos de pie por favor de pie de pie de pie y a su nombre a su nombre y si está enfermo también usted ha escuchado la palabra de Dios con fe sabe que Dios es poderoso sabe que Él puede hacer cualquier cosa para Él no hay nada imposible usted le pide en esta mañana el Señor va a ser un milagro en su vida amén levante su mano para Dios oremos diga conmigo gloria 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 gloria